Bienvenido, signo de Géminis. En este momento vamos a proceder a tu lectura. Bueno, quiero que sepas que si no aplica la lectura, podría ser para otras personas o entregársela al universo. Esto se aplica para Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿ok? Si te gusta mi vídeo, por favor, mándame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir las notificaciones, comenta, comparte y si deseas alguna lectura personalizada, mándame un correo electrónico a saralunatarot arroba gmail.com, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la lectura para el signo de Géminis, Sol Ascendente y Venus, ¿ok? Sol Luna Ascendente y Venus, ¿ok? Signo de Géminis, salió la primera carta, ¡oh! Miren la carta, el diablo, la primera carta, vamos a ver, vamos a ver por qué este diablo, vamos a ver, signo de Géminis, ¡oh! Saltaron dos, mira, el seis de bastos, el dos de pentáculos, vamos a seguir, vamos a seguir tirando para poder darte la lectura, ¡oh! Saltó esta, mira, la emperatriz, vamos a seguir, vamos a seguir, signo de Géminis, la estrella, más, ¡oh! Saltaron dos, saltaron dos, el page de pentáculos, ocho de pentáculos, creo que se puede ver, que la luz un poco, las cartas son muy brillosas, ¿ok? Dos más, la justicia, saltó otra, los enamorados, bueno, vamos a proceder a tu lectura, mira, signo de Géminis, yo puedo ver aquí, mira, te voy a mostrar las cartas, una situación que viene de tu pasado, una situación tóxica que viene de tu pasado, si vamos a hablar, empecemos primero con amor, ¿ok? Vamos a ver un poco de, en cuanto a lo económico y en cuanto a lo espiritual, ¿ok? Yo veo de aquí, la carta del diablo me dice que tú vienes de un pasado tóxico, que tú has salido de un, has avanzado de un proceso, de una situación tóxica, tú has obtenido en cierta manera una victoria efímera, tú has salido de ese proceso, pero te encuentras todavía en balance, todavía estás balanceando tu pasado en cuanto a lo que tiene que ver a una relación, en este momento tú te encuentras balanceando, ¿por qué? Porque tú sales de un proceso bastante doloroso, bastante, te podría decir, bastante tóxico, que te ha ocasionado de, ¿cómo te puedo decir? Momentos de, de, de lucha interna, pero tú sales, mira, ¿por qué de lucha interna? Porque en este momento tú te encuentras balanceando tu energía, tú vas saliendo de este proceso, tú has salido de un proceso que te mantuvo a ti en una relación de tres puedo sentir aquí, en una relación tóxica en la cual hubo infidelidad, hubo muy mala experiencia, hubo calumnias, hubo, ¿cómo te puedo decir? Puedo sentir una sensación de mucha negatividad, una relación que te fue demasiado abrupta, pero tú has salido, has salido victorioso de esta relación, pero todavía te encuentras balanceando tu energía, ok, vamos a seguir todavía con la lectura, mira, al centro la carta de la estrella, la carta de la emperatriz y el paje de, de pentáculos, aquí yo puedo ver que tú saliste en victoria de este proceso, puedo ver que, que tú te has empoderado, porque en este momento seas tú géminis, hombre o mujer, yo puedo ver que en ti hay abundancia, estás con una energía fértil, una energía productiva, yo te diría que en este momento tú aprovechas esa energía para poder hacer proyectos, proyectos que tú tienes en cuanto al económico, porque veo aquí un paje de pentáculos que me dice que es, que puedo yo relacionarlo porque veo muchos pentáculos aquí, que tú tienes en mente tal vez un nuevo trabajo o nuevos proyectos, pero la carta, precisamente la carta de la estrella nos habla que tú estás iluminado en este momento, que tú recuperas la fe, la fe de una situación que a ti te tuvo un desbalance anteriormente, pero yo veo que tú vas avanzando, porque en este momento te veo una energía productiva, la energía de la emperatriz me dice que en este momento tú estás en el momento preciso para producir, si tú tienes un proyecto hazlo en este momento, porque tienes la estrella, la estrella es la divinidad que está contigo en este momento, en este momento tienes guía divina, si tú quieres hacer un proyecto es el mejor momento, porque hay productividad en ti, hay abundancia en ti, hay fertilidad, todo proyecto que tú hagas va a reverdecer, va a, como te digo, va, es como que esto tú puedes ver aquí la emperatriz, es como una mujer embarazada, una mujer que es fértil, una mujer que en su momento va a dar a luz, es el mejor momento para que tú inicies tus proyectos, la estrella está contigo, Dios está contigo, tú estás siendo transformado de un proceso que saliste, un proceso que tiene que ver con las emociones, porque el agua, tú puedes ver acá esta persona, puede ser hombre o mujer, tú puedes ser géminis hombre o mujer, estás en un momento en el cual tú estás como recogiendo agua y a la vez estás echando agua, agua reverdeciendo más el lugar donde tú estás pisando, tienes un pie en las emociones y un pie en la tierra, lo cual me habla de un equilibrio, tú estás siendo equilibriado, por eso es que esta carta de las de pentáculos habla que tú te estás balanceando después de un proceso doloroso del cual tú saliste de tu pasado, porque tú saliste, tomaste la decisión con el seis de pentáculos de salir de esa situación dolorosa, de esa situación de infidelidad, tú avanzas, avanzas y mira cómo es, cuando tú tomas la decisión, viene el empoderamiento, tú te empoderas aquí, aquí podríamos estar hablando de una energía de una divina femenina, de una mujer que tiene la energía de los cuatro elementos, de una mujer próspera, porque es una mujer empresaria, podría ser una empresaria, podríamos estar hablando también de una empresa, si tú eres hombre o mujer, puedo ver que tú sales de situaciones tóxicas que te tuvieron desbalanceado en cuanto a lo económico, si tuviste tal vez un trabajo en el cual tú no te sentías bien, tú sales, tú sales de ese trabajo el cual te generó muchos problemas, calumnias, situaciones muy, muy este, karmáticas, situaciones malas, esta carta me dice que tú estás encontrando un balance en tu economía, si se trata de lo económico, es el mejor momento para iniciar tus proyectos económicos, esta carta nos habla de un momento de repente, te puedo decir de fertilidad, es el mejor momento para aprovechar, para hacer todos los proyectos económicos que tú tengas en mente, porque esta carta está a tu favor, la estrella, y acá esto habla de pequeños proyectos en cuanto al económico, si vamos a hablar del amor, también te puedo decir que esta es una carta que nos habla de un avance, en cuanto también a los sentimentales, algo que están haciendo, algo que están haciendo, algo que va tomando cuerpo, va tomando forma, vamos a seguir viendo las cartas, me encanta, me encanta de verdad esta lectura, mira, definitivamente viene el balance para ti, quiero que veas esta carta, mira, esta carta nos habla de trabajo, trabajo en cuanto a lo que, a qué, si vamos a hablar de sentimientos, acá habla que tú vienes de un proceso en el cual tú has venido trabajando, para poder tener, como te podría decir, tener un nuevo, tal vez una nueva relación, porque vamos todavía a clarificar más adelante con las cartas, pero nos habla que tú has hecho un trabajo aquí, tú has hecho tu trabajo, encuentras el balance, encuentras la justicia, y estás en un momento de toma de decisiones, en cuanto a lo amoroso, en cuanto a lo que tiene que ver también los emprendimientos, porque acá hay muchos oros, y definitivamente que aquí también me está hablando de la economía, y yo te digo que en este momento tú has encontrado un balance, la justicia está contigo, encuentras un balance, encuentras un equilibrio, y es el mejor momento, como te digo, si vas a emprender algo, es el mejor momento, estás en la toma de decisiones, has trabajado por tus proyectos, has trabajado por empoderarte, porque la energía de la emperatriz nos dice que te has empoderado, vamos a ver qué más nos dicen las cartas, me encanta esta lectura, porque veo que ha salido de un proceso tóxico, de un proceso negativo, ok, vamos a seguir echando las cartas aquí, vamos a ver signo de Géminis, solo un ascendente, la carta del loco, vamos a ver, vamos a ponerla aquí, Géminis, solo un ascendente y Venus, uh, mira, 10 de espadas, vamos a ver por qué ese es 10 de espadas, acá sale otra, mira, este es el 8 de copas, vamos a seguir sacando, otra más, caballero de espadas, vamos a ver, vamos a seguir clarificando, maestros ascendidos, seré de luz, por favor, la torre, la torre, justamente abajo del 10 de espadas, vamos a seguir clarificando, Géminis, solo un ascendente y Venus, signo de Géminis, signo de Géminis, para lo que va de estos días, próximos días, incluso fin de año, comienzo de año, mira, el caballero de bastos, tomar acción, viaje, tiene muchos significados el caballero de bastos, ok, 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 caballero de oros, o de pentágulos, de ojo aquí, caballeros, vamos a ver, oh, haz de espadas, haz de espadas, definitivamente, oh, y la reina de bastos, ok, bueno, vamos a seguir con la lectura, mira, la carta de loco, acá yo puedo ver, con esta carta, este 10 vamos a poner juntas, para que ustedes puedan ver las cartas, la carta de loco nos habla, aquí, de una energía de libertad, de una energía de querer lanzarte al vacío, de una energía que tú te cansaste, yo puedo sentir que esta carta nos habla, que tú te cansaste del pasado tormentoso que tú viviste, porque ese pasado, aunque tú vengas a tus recuerdos, porque todavía las espadas nos hablan de pensamientos, a ti te mantuvo en una situación de sentirte derrotado, de no seguir avanzando, porque esta situación negativa te puso en un momento en el cual tú entraste en un proceso de interiorizarte a ti mismo, decidiste dejar el pasado atrás, decidiste dejar las copas, si tú puedes ver a este hombre, deja las copas aquí, le das vuelta, le das la espalda al pasado, y empieza a caminar hacia las montañas, es como que esta persona, seas tú hombre o mujer, toma la decisión de ir a conquistar esa montaña, te puedo decir que tú estás aquí en un proceso de cambio, en un proceso en el cual a ti te cuesta, y te ha costado, y todavía te está costando, porque esta carta me habla del presente, que todavía hay una lucha interna dentro de ti, pero tú decides avanzar y salir de esa cárcel mental, de esas espadas, de ese sentimiento de derrota, con la carta del loco tú te avientas, te avientas y no te importa, porque te cansaste, te cansaste, te cansaste de este 10 de paz, te cansaste de sentirte derrotado, mira, tú vas camino a conquistar las montañas, tú vas en un viaje en tu interior, interiorizándote, si ahora te digo, podría ser también esta carta que nos habla también de un viaje espiritual, podría ser también un viaje de repente, en algunos géminis, no en todos, que de repente van a emprender un viaje, pero esta situación, esta situación se está dando contigo, ahora podría ser también la función espejo, podría ser tu persona especial, quien se encuentra con este sentimiento de 10 de espada, no, podría ser que tú saliste de esa situación, pero podría ser para algunos géminis, que su persona especial está con un sentimiento de derrota, podría ser para algunos, no es para todos, y en este caso, esta persona se decide a avanzar, se decide a conquistar las montañas, porque tiene esa sensación de querer recuperar, recuperar el tiempo perdido, para algunos géminis, recuperar el amor perdido, esta persona se interioriza, porque está con un sentimiento de derrota, ok, vamos a seguir la lectura, caballero de espadas, la torre, ok, esto es así, perdón, quiero que vean las cartas, miren, esta es una energía, la de rey de espadas, una energía determinante, una energía de cansancio, una energía de querer, de un cansancio mental, de cansarse, pero es una energía que toma acción, porque se cansó, yo te podría decir que con la carta de la torre, aquí hay un rompimiento, podría decirte que es la energía divina que viene a dar, un rompimiento, pero no digamos que un rompimiento negativo, sino, este rayo es como, podría decirte que es la energía del cielo, que viene en un momento para destruir, destruir, algo que ya te tenía atado a ti, para destruir y volver a construir, y volver a edificar, porque las torres vienen a nuestras vidas, para destruir y edificar algo nuevo, esta torre, no quiero que lo veas como algo negativo, sino al contrario, yo siento que esta torre es positiva, porque esta torre viene para romper cárceles mentales, paradigmas, cosas negativas que habían en tu mente, y también, voy a hablar de un rompimiento, en tu persona especial, si no, si es que no, el rompimiento no viene también para ti, pero como te digo, es un rompimiento para algo bueno, porque algo mejor viene, entonces, viene la energía del avance, o la energía del viaje, una energía, que por causa de un rompimiento, para algunos Géminis, podría ser, que tu persona especial ha roto una, podría ser una antigua relación, podría ser, no necesariamente, pero si no es que no eres tú, porque esto se puede aplicar también para tu persona especial, una energía espejo, y aquí viene, viene alguien, alguien avanza, alguien toma acción, después de esta torre, alguien toma acción, y viaja, ok, vamos a seguir, mira, aquí puedo ver, que esto, esta es una energía un poco lenta, si es tu persona especial, quien, 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 ha tenido este rompimiento, yo veo que tiene un avance, tal vez un avance un poco lento, porque, el caballero de pentáculos, es una energía un poco lenta, porque es, en cuanto a lo terrenal, pero, la, este, este as, de espada, me dice que, definitivamente aquí, aquí ha habido un rompimiento, aquí ha habido un corte, para algo nuevo, porque la carta de la torre, me lo confirma, ok, ha habido un rompimiento, un corte, para un nuevo avance, para algo bueno, porque la torre, en realidad, no es algo negativo, yo quiero que sepan, porque muchas, muchas personas, a veces, miran una tirada de tarot, y tienen miedo a la torre, he visto que mucha gente, tiene miedo a la torre, yo les digo que la torre, en realidad, no es negativa, yo creo que, a veces, en nuestras vidas, tiene que venir una torre, una torre, para que rompa, viejas estructuras, y de paso a lo nuevo, aquí ha habido un corte, si bien el corte, no lo has hecho tú, lo ha hecho tu persona especial, para algo bueno, y te digo que viene, viene a paso lento, pero a paso seguro, y la energía, de la reina de bastos, nos habla de una energía, de, es una energía femenina, que se podría aplicar, tanto a un hombre, como a una mujer, es una persona amorosa, una persona fiel, una persona de corazón humilde, pero una persona centrada, una persona, que toma acción, porque los bastos, son acción, energía de fuego, podría ser, que estás lineando, con una energía de fuego, con Aries, Leo, Sagitario, no tiene que ser, pero podría ser, y aquí, con este corte, da paso, un nuevo comienzo, y esta persona, viene a paso lento, avanza a paso lento, si es que no eres tú, la persona que está avanzando, la persona que dio el corte, y va avanzando, ok, vamos a seguir echando las cartas, para ver, yo lo que puedo ver aquí, es que hay un equilibrio, viene un equilibrio, en tu economía, si tú has estado pasando, problemas económicos, te digo que viene un equilibrio, para ti, un equilibrio en tu economía, porque veo oros aquí, ya cayó una carta, mira, ese corte, ese rompimiento, ha sido para esto, ok, ese rompimiento, que ha habido, ha sido para eso, ha sido para la felicidad, 10 de copas, es una carta de felicidad, es una carta de familia, aquí ha venido un corte, para dar comienzo, a una energía, de un sentimiento, pero yo puedo ver, como ese adepaz, un sentimiento profundo, y una persona que avanza, una persona que se empodera, con esa reina de bastos, puede ser, si estás viendo, tú seas hombre o mujer, viene ese nuevo comienzo, para ti, ok, a raíz de ese rompimiento, oh, otro basto más, podrías estar lidiando, con un signo de fuego, por eso te lo digo, Aries Leo Sagitario, porque mira, esta es la energía, de la acción, podría ser tu persona especial, una energía de fuego, no tiene que ser, pero es una persona, que se decide a tomar acción, ok, vamos a seguir, vamos a seguir, pidiendo las cartas, nos siga revelando, ok, bastos, bastos por todos lados, mira, yo creo que tú, estás lidiando efectivamente, con una energía de fuego, porque veo bastos, por todos lados, mira, yo veo aquí, una nueva relación, con un nuevo comienzo, veo un rey, y una reina de bastos, ok, yo veo aquí, a ti, y a tu persona especial, yo los veo los dos aquí, con la energía de fuego, con esa energía de avance, veo la felicidad, que se avecina para ustedes, pero uno de ustedes, mira todavía, al pasado con temor, mira, es como que, de repente se detiene, está con toda la energía del avance, pero de repente, mira al pasado, ligeramente, con temores, yo te diría, que rompas esos temores, que avances, porque viene la felicidad, para ti, y para tu persona especial, seas tu hombre o mujer, mira, energía rey, y reina de bastos, y mira la carta del centro, y esta carta, nos dice, que hay cierto temor, y cierta mirada, todavía hacia el pasado, como si estuvieras esperando, de repente, algo, como que, te da miedo avanzar, ok, vamos a seguir echando las cartas, para clarificar, vamos a ver, mi signo de Géminis, esto aplica, sol, luna, ascendente, y Venus, vamos a ver, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, acá está, saltó esta carta, mira, la templanza, te han salido muchas cartas de equilibrio, aquí tú te estás equilibrado, vamos a seguir echando las cartas, para darte una buena lectura, ok, vamos a ver, que cartas se vencina, oh, se volteó una, equilibrio, equilibrio, mi amor, equilibrio, para el signo de Géminis, buenas noticias para ti, viene el equilibrio a tu vida, equilibrio en lo económico, equilibrio en lo espiritual, porque la templanza, nos habla, de lo espiritual, yo creo que ha llegado un momento, en el cual, a ti se te ha hecho justicia, que en este momento, tú has abierto los ojos, y con esto, cuando tú abres los ojos, abres los ojos a lo espiritual, cuando tú abres, cuando tú te acercas, tú buscas esa conexión con Dios, con lo divino, entonces todo el resto, viene por añadidura para tu vida, yo puedo ver aquí en lo espiritual, una conexión especial con Dios, o como que Dios, quiere comunicarse contigo, porque Dios quiere darte a ti, un equilibrio, y aquí, esta carta, es la carta del equilibrio, es una carta divina, es una carta que nos habla, de un acercamiento espiritual, hacia lo divino, y la carta, vamos a seguir echando, porque me encanta esta tirada, me encanta, vamos a ver que carta más nos acompaña, esta tirada de tres, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, por favor, una carta más, a ver, vamos a echar una, ah, saltó una, a ver, dos de espadas, mira, te voy a mostrar, la templanza, el equilibrio, ambos son equilibrio, equilibrio también, en tus pensamientos, en este momento, yo puedo ver, que tú estás equilibrando, tus pensamientos, estás en un momento, en los cuales, tú te has sentido, o te podrías estar sintiendo, con, entre dos elecciones, tal vez, lo que tiene que ver, lo pasado, y lo presente, pero yo te puedo decir a ti, que, a vista que ha pasado, este rompimiento, con tu persona especial, aquí hay un avance, porque, tú recibes, conforme tú diste, también, tú recibes, recibes, esto, esto no solamente nos habla, en cuanto a lo económico, también en el amor, hay un equilibrio, aquí viene un equilibrio para ti, conforme tú des amor, se te va, o yo puedo sentir, tal vez, un sentimiento, en el pasado, del cual tú no fuiste, recompensada, de la misma manera, conforme tú dabas tus sentimientos, tú sentiste, que no se te daba lo mismo, pero viene un equilibrio, porque tú estás equilibrando, tus pensamientos, pero tú tienes temor, tienes temor, porque, por el dolor del pasado, ¿por qué? porque veo que cubres tu corazón, pero te digo acá, te digo que acá, que viene, viene para ti, la guía divina, que no tengas temor, porque ha habido un rompimiento, con el pasado, ok, vamos a seguir echando las cartas, seis cartas más, voy a pedir, para clarificar todo esto, mi signo de Géminis, me encanta esta tirada, veo que hay un progreso, muy grande, para ti, he visto que ha lidiado, con una situación, bastante difícil, bastante difícil, pero esta situación, ha llevado un rompimiento, puedo ver, ok, para mi signo de Géminis, solo un ascendente o Venus, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, ángeles, por favor, oh, mira, el girofante, o el sumo sacerdote, sí, vamos a seguir echando las cartas, oh, cinco de espadas, ocho de bastos, vamos a seguir, tres cartas más, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, por favor, tres cartas más, oh, uy, saltó este, nueve de espadas, dos cartas, oh, saltó, mira, ocho de pentáculos, perdón, siete de pentáculos, los lentes, los lentes, no los tengo, no me gusta ponerme lentes, de verdad que no, ay, Dios mío, siempre me pasa esto, oh, uy, saltaron dos, debió saltar una, pero ya, lo voy a tomar las dos, ok, wow, mira, el mago, ya, vamos a, donde nos quedamos, continuamos, ya, no me quiero saltear, mira, la carta del girofante, es definitivamente, la carta de la comunicación, acompañada con esta carta, también comunicación, esto nos habla de un compromiso, sincero, si nos puede hablar también de matrimonio, nos puede hablar de, de, como te digo, un compromiso, o convivencia, con tu pareja, pero yo veo aquí, un sentimiento de derrota, todavía en ti, o en tu persona especial, hay un sentimiento de derrota, un sentimiento de, yo puedo sentir un sentimiento de temor, todavía, todavía hay temor aquí, o si no es en ti, es en tu persona especial, pero, yo podría decir, que hay cierto temor, de repente, al compromiso, a un compromiso serio, pero, está, con la carta de las comunicaciones, del avance, yo te digo que aquí, se sale de esta, de esta situación, se sale, pero actualmente, seas tú, o sea, tu persona especial, tiene un sentimiento de derrota, un sentimiento, puede decir, de temor, como que aquí, se siente derrotado, o se siente, que está en una lucha, todavía constante, pero yo te puedo decir, por estas dos cartas, que veo aquí, que se va a salir, de esa situación, y se sale rápido, se sale rápido, porque aquí, aquí viene un compromiso, yo puedo ver aquí, una, una toma de decisiones, rápida, porque acá, se ha sentido, un sentimiento de lucha, constante, y podría ser, con este cinco de paz, lucha, tal vez, el cinco, a veces suele ser, luchas familiares, de repente, con la familia, peleas, o sentimientos, de culpabilidad, por problemas, que tengan que ver, con probablemente, con la ruptura, que puede haber tenido, tu persona especial, ok, vamos a seguir, leyendo las cartas, a ver, casi se me cae, mira, veo un rey de bastos, empoderado, veo, si este es el rey de bastos, veo, el siete de pentáculos, veo que aquí, aquí, aquí se recibe, se recibe, la cosecha, de un trabajo, podría estar hablando, del área económica, también, aquí puedo ver, el rey de bastos, que está empoderado, el rey de bastos, está viendo, viendo el resultado, pero tal vez, no lo ve, es como que, este rey de bastos, está esperando, un resultado, es como que, está esperando, los frutos, de su trabajo, pero, no puede ver, él mira, mira los oros aquí, pero él no lo puede ver, o sea, es como un sentimiento, de insatisfacción, tal vez decir, no, pero, donde está, lo que yo sembré, pero no puede ver, los oros que hay aquí, aquí hay muchos oros, aquí hay mucha abundancia, pero no la puedes ver, porque hay un sentimiento, en el pasado, un sentimiento, de derrota, de lucha constante, por eso, no puedes ver los oros, pero yo te digo, acá tienes oros, tienes abundancia, que tú no puedes ver la abundancia, y tienes que abrir los ojos, y verla, porque, porque no puedes ver la abundancia, mira, porque todavía hay un sentimiento, de culpabilidad, de depresión, puede ser de tu persona especial, un sentimiento, de, 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 yo puedo sentir aquí, alguien que no puede dormir, alguien que siente culpabilidad, que se siente atormentado, tal vez por situaciones, del pasado, podría ser tú, este, Géminis, o tu, tal vez tu persona especial, ok, estas dos cartas, me salieron final, mira, esta carta, es la que me salió el final, y esta también salió, mira, la rueda de la fortuna, nos habla, de un cambio de ciclo, de un destino, aquí se ha pasado un proceso karmático, pero es un proceso que ha avanzado, ha avanzado tanto, que ha llegado al punto, de, de la energía del mago, te puedo decir, Géminis, que tú sales de esta situación, ¿por qué? porque la carta del mago, te dice que tú, sales de esa situación, se termina para ti, los problemas, las luchas mentales, porque tú recibes, la iluminación, mira, el mago, es una persona, con la energía, de los cuatro elementos, es una persona, que sabe tomar decisiones, sabe, en cuanto a lo económico, sabe invertir, es una persona, totalmente inteligente, es una persona, sea hombre o mujer, una persona, emprendedora, si se trata, en cuanto a lo económico, vas a recibir, la luz divina, para poder invertir, es el mejor momento, porque me salió también, la energía, de la emperatriz, es el mejor momento, para invertir, es el mejor momento, para realizar, tus proyectos, es el mejor momento, para iniciar, un nuevo comienzo, con ese adepad, que te salió, la rueda de la fortuna, nos habla, de un proceso, karmático, que tú has pasado, seas tú, o tu persona especial, pero tú sales, de ese proceso karmático, porque el destino, avanza, avanza y mira, el empoderamiento, te puedo decir Géminis, que realmente, tú sales, de toda esa situación, negativa, que tú has vivido, sales y te empoderas, con esta energía, ok, vamos a ver ahora, los consejos, del ocho seno, ok, creo que cuando saqué la carta, volví a sacar esta carta, esta carta ya la había sacado, pero seguía, la rueda de la fortuna, ok, y esta es la carta final, que me saltó, así que te puedo decir, a buena hora, que vienes a empoderarte, y tienes la guía divina, con la carta de la templanza, pues, es el mejor momento, para realizar tus proyectos, para invertir, para tener una nueva vida, y un nuevo comienzo, Géminis, ok, vamos a sacar, la, tres consejos, del ocho seno, ok, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, por favor, oh, quiso saltar una, pero no salta, acá saltaron dos, vamos a, una más, una más, seres de luz, ángeles, arcángeles, oh, oh, saltaron creo que dos, oh, saltaron muchas, no importa, las voy a leer todas, ok, ok, la carta de la comparación, y la carta de soltar, mira, en este momento, yo te puedo decir que tú, no te sientas intimidado, intimidado por personas, que tú ves más fortalecidas, que tú, por personas, que ya tienen de repente, algo, tal vez más, un proceso de madurez, más grande que tú, tú no tengas temor, porque tú, si bien estás con esta energía, eres, es como, es como algo nuevo, que tú estás realizando, tú vas a llegar también, a ser como este tronco, lleno de sabiduría, porque un árbol, conforme pasan los tiempos, las épocas, es como que llega a, es como, simboliza como la sabiduría, y tú también vas a llegar a hacer esto, no tengas temores, no te intimidas ante nadie, esta es la carta de soltar, yo puedo ver aquí, en esta carta, que hay un crecimiento, para ti, pero tú estás conectado, con las emociones, tú eres como esta plantita, que está creciendo, tú estás conectado, con el agua, y el agua, son las emociones, hay algo, que todavía, de tu pasado, te tiene retenido, yo te digo, suelta, suelta lo negativo, suelta lo que tienes, que soltar, y ábrete camino, porque viene para ti, muchas cosas buenas, mira, estas tres cartas, quiero que veas aquí, los oráculos del ocho cero, hacia adentro, valor, y el cambio, ok, mira, esta carta, hacia adentro, tú puedes ver una persona, una persona, que está, meditando, una persona, que está entrando, dentro de su mismo, subconsciente, pero alrededor, hay muchas voces, que le hablan, mira, tú puedes ver, muchas voces, que está haciendo, esta persona, entrando en meditación, para dejar atrás, las voces del pasado, lo que, lo que tiene que dejar, lo que ya no le conviene, lo que ya es viejo, lo que no sirve, la carta del valor, el valor, mira, esta carta simboliza, una persona, que vence, vence los obstáculos, mira esta plantita, cómo crece, en medio de los, de los peñascos, esto simboliza, tu persona, o como te digo, tú, que es, es como que tú creces, una semilla, en medio de las dificultades, sales adelante, y esta luz amarilla, habla de la iluminación, que tú recibes, es la luz, el calor, que tú necesitas, para vivir, esto viene a ti, y, y, y,